A todos bonito día. Mi nombre es Ian García y como todos los lunes el día de hoy quiero compartir una práctica de yoga con todos ustedes. Para empezar quiero comentarles un tema. La práctica de yoga como en la naturaleza existe el equilibrio o lo que se busca es el equilibrio. Uno de los equilibrios que se busca es precisamente la energía masculina con la energía femenina. Todos los seres vivos tenemos energía masculina y energía femenina. Sin embargo hay que encontrar ese equilibrio. Muchas veces está desordenado o desequilibrada precisamente esa energía. Hay veces que somos un poco, amanecemos con mucha energía, hay veces que amanecemos un poco más sensibles, hay veces que somos un poco más enérgicos, más directivos, somos más masculinos. O hay veces donde somos un poco más estructurados, más artísticos, tenemos ganas de música, de arte. La idea es que nos demos cuenta que existen esas energías dentro de nosotros y que en consecuencia podamos encontrar un equilibrio. Que no solo todo el tiempo seamos muy masculinos, siendo muy masculinos, siendo estructurados, poniendo orden, estructura prácticamente. O que todo el tiempo seamos tan femeninos, que todo el tiempo sentamos todo el tiempo que veamos una mariposa. ¡Ay, qué bonito! El cielo. ¡Ay, qué bonito! A una noticia triste. ¡Ay, qué triste! No. La idea es encontrar el equilibrio y realmente buscar esa armonía en nuestra vida. Dentro de la práctica de yoga, eso se busca equilibrar. Entonces, el día de hoy vamos a entender dentro de la práctica cómo existen esas dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Para empezar, te pido que juntes bien los dedos de los pies y los talones un poco separados. Junta las manos al centro del corazón y cierra tus ojos. Vamos a hacer tres respiraciones profundas por la nariz. Inhala y exhala. Inhala dos. Exhala. Inhala tres. Inhala tres. Exhala. Inhala tres. Inhala. Inhala tres. Inhala tres. Inhala dos. Inhala tres. Inhala tres. con un pie de separación. Inhala tres. presente entre los dedos del pie y el talón. Es ahí donde van a ir tus pies para que en consecuencia tengas espacio para donde poner tus manos, entonces junta las palmas de las manos y por el centro lleva los brazos hasta arriba, inhalas, alarga completamente y por el centro lleva las manos hasta el piso y flexiona las rodillas si lo necesitas, exhala, lleva la mirada al frente, inhalas y estiras piernas y metes la cabeza, exhala, la pierna derecha va a ir hasta atrás muy lejos y lleva la mirada al frente, alarga el pecho, aquí es donde se empiezan a conjugar las dos energías, la fuerza muscular que es la energía masculina en las piernas, piernas fuertes y alargadas pero también la energía femenina en la suavidad y el alargamiento del cuerpo, lleva los brazos para arriba, inhalas y por fuera dos manos hasta el piso y metes la cabeza, exhala, estira la pierna izquierda y vas para adentro, métete bien, regresas al frente, corredor para llevar pies juntos al frente en medio de manos y metes la cabeza, por el centro lleva las manos hasta arriba, inhalas y por el centro las manos al corazón, exhala, esta parte es primordial para la práctica porque comenzamos a calentar el cuerpo, nunca comienza en su práctica sin haber calentado el cuerpo antes, más a estas horas de la mañana, para arriba, inhalas, para el piso, exhala, para llevar pierna izquierda hasta atrás y alargas la espalda, la mirada al frente, fuerza muscular, energía masculina en la pierna derecha y en la pierna izquierda alargada, lleva dos brazos para arriba, ligero, fuérzame femenina, inhalas arriba y dos manos hasta el piso y pies juntos en medio de manos y metes la cabeza, exhala, por el centro brazos arriba, inhalas y manos al corazón, exhala, vamos a irle aumentando una postura más, por el centro inhalas, por el centro hasta el piso, exhala y mete la cabeza, suavidad en el cuerpo, mirada al frente alarga la espalda y la pierna derecha va hasta atrás, muy lejos, exhala y aquí vamos a mover o a flexionar tres veces la pierna, uno, dos, recuerden que hoy en día el término flexibilidad se ha cambiado por el término de movilidad, no necesitas ser flexible en el cuerpo, pero sí de preferencia tener movilidad en todas las articulaciones, vas a llevar el pie de enfrente para atrás y perro mirando hacia abajo empujas el piso, para llevar las rodillas al piso, la mirada al cielo, inhalas y el pecho al piso en medio de las manos, si sientes que pesa mucho el cuerpo, lleva el peso a la altura de los codos, si no vámonos hasta abajo y te deslizas, fuerza muscular, tríceps fuertes, inhalas y perro mirando hacia abajo, empujas el piso, exhala, el pie derecho, llévalo en medio de las manos y mirada al frente, alargas la espalda, dos brazos hasta arriba, inhalas, ligereza y dos manos al piso y pies juntos, mete la cabeza, exhala, por el centro brazos hasta arriba, inhala y manos al centro, exhala. Otro tema importante es que vayas observando la movilidad de tu cuerpo, no todos los cuerpos somos iguales, no necesariamente tienes que hacer todas las posturas, las posturas tienes que irlas adaptando a cómo te siente bien a ti, entonces vámonos por el centro, inhalas, por el centro hasta el piso, exhala, mirada al frente, inhalas, la pierna izquierda hasta atrás, exhala, recuerda coordinar el movimiento con la respiración, inhala, exhala, una más, inhala, exhala, llevas dos pies para atrás y perro mirando hacia abajo, empuja el piso, para llevar las rodillas al piso, la mirada al cielo, inhalas, pecho a la altura de los codos o pecho hasta el piso y te deslizas, perro mirando hacia arriba, fuerza muscular en piernas y en brazos y fuerza femenina, empuja el piso, exhala, lleva la pierna izquierda en medio de las manos, si no llega al pie, mete el brazo y empuja la pierna al frente, mirada al frente, alarga la espalda, dos brazos arriba, fuerza muscular, inhalas y ligereza en los brazos, dos manos al piso y pies juntos en medio de manos y metes la cabeza por el centro hasta arriba, inhalas y al centro, exhala. Recuerda que estamos trabajando el cuerpo físico a través de la asana para mantener el cuerpo físico sano, fuerte, resistente y flexible. Ahí están cuatro energías, flexibilidad, energía femenina, resistencia y fuerza, energía masculina, equilibrio, energía femenina. Si tu práctica no tiene estas cuatro características, entonces ya no estás equilibrándote, si no existe un poco más de fuerza masculina o mucha fuerza femenina o energía femenina y entonces la práctica ya no está cumpliendo uno de sus objetivos. Vámonos por el centro hasta arriba, inhalas, por el centro al piso, exhala, vámonos más fluidito, mirada al frente, inhalas, pierna derecha hasta atrás, exhala, mirada al frente, inhala, dos pies atrás, exhala, rodillas al piso, la mirada al cielo, inhalas y pecho al piso en medio de manos y te deslizas, perro mirando hacia arriba, energía masculina, y perro mirando hacia abajo, empuja el piso, exhala, vamos a agregar una postura más, el pie derecho en medio de manos y lleva dos brazos arriba, inhalas, dos manos al piso, exhala, ve, caminas hacia tu lado izquierdo por fuera del tapete y acomoda los pies paralelos entre sí, tómate los tobillos y lleva la mirada al frente, inhalas y metes la cabeza, exhala, si duelen las piernas puedes micro flexionar rodillas o cerrar un poco el compás de las piernas y de aquí mete más la cabeza, respira, exhala, una más, inhala, mirada al frente y metes la cabeza, exhala, pon las manos en el piso, mirada al frente, inhalas, caminas hacia tu pie derecho y acomoda el pie derecho en corredor, desde aquí el talón de atrás baja y el brazo izquierdo sube, inhalas y pon los brazos a la altura de los hombros, exhala, cuidemos aquí la alineación, la rodilla a la altura del dedo medio de la pierna del frente, la pierna izquierda alargada y los brazos ligeros, estira la pierna, exhala, fuerza muscular, exhala, energía femenina, inhala, exhala, una más, inhalas y exhala, alcánzame a ver, pon el codo en la rodilla y de aquí este brazo abre grande hacia arriba, un poco más de flexibilidad, alarga el brazo arriba y atrás de la oreja, que sea una diagonal con el cuerpo completamente, fuerza en las piernas y levanta el tronco, inhalas una abrazada grande, dos manos al piso y pies juntos en medio de manos y metes la cabeza, exhala por el centro hasta arriba, inhala y manos al centro, exhala, cierra los ojos un momento y ponte a observar cómo ha sido tu práctica hasta este momento, si sientes que ha habido mucha movilidad, mucha flexibilidad o si sientes el equilibrio entre la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio, abre tus ojos y vamos del otro lado, arriba, inhalas por el centro hasta el piso, exhala y mete la cabeza, mirada al frente, inhalas, pierna derecha hasta atrás, exhala mirada al frente, mirada al frente, inhalas y dos pies atrás, empuja el piso, exhala rodillas al piso, la mirada al cielo y pecho a la altura de los codos o del piso te deslizas, inhalas, perro mirando hacia arriba y perro mirando hacia abajo, empuja el piso el pie izquierdo en medio de manos, recuerda si no llega el pie, mete el brazo y hasta enfrente, mirada al frente, abre el pecho, dos brazos arriba, inhalas dos manos al piso, exhala por tu lado derecho, caminas y acomoda los pies paralelos entre sí y mete la cabeza, exhala, nuevamente, cierra un poco el compás o flexiona rodillas, mirada al frente, si no completa un poco más, tómate los dedos gordos de los pies, inhalas, alarga la espalda y metes la cabeza, exhala, respiramos tres, uno, exhala, dos, exhala, tres, exhala, pon las manos en el piso, mirada al frente, inhalas y mete la cabeza, exhala, con las manos caminas hacia tu pie izquierdo y acomodas corredor, bajas el talón de atrás y el brazo derecho sube, inhalas y guerrero dos, exhala, cómoda la rodilla a la altura del talón y los brazos bien alargados, pulsamos tres veces, uno, exhala, dos, inhala, exhala, tres, y exhala, volteame a ver, codo a la rodilla y alarga el brazo arriba y atrás, respira, se alargue completamente el cuerpo, una más, inhala, fuerza en las piernas, te regresas, inhalas, una abrazada grande, dos manos al piso y pies juntos en medio de manos y mete la cabeza, por el centro, brazos hasta arriba, inhalas y manos al corazón, exhala, cierra tus ojos un momento, siente tu corazón, escucha tu respiración, exhala, conéctate con eso que se encuentra dentro de ti, respira, inhala, exhala, una más, inhalas, exhala, esta última parte te puedes acostar sobre tu tapete o quedar te aquí, de pie o con piernas cruzadas, simplemente observando lo que sucede en tu cuerpo, observando lo que sucede en tu mente, respira, exhala, que el equilibrio se vuelva una constante en nuestra vida, energía masculina y energía femenina, son parte de nosotros, ni una es más importante que la otra, las dos las necesitamos para vivir en en la armonía, recuerda, nunca vivas haciendo cosas que no te hacen sentir bien, respira profundo, inhala, exhala, exhala, namaste, nos vemos la próxima semana, próximo lunes, nueve de la mañana, aquí en a las nueve, recuerda preparar tu tapete cinco minutos antes, para estar, directo en tu práctica, tengas un excelente día, de corazón, muchas gracias, namaste,